¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias. Y bueno, un ambiente oscuro, impregnado de violencia, confusión y hasta paranoia es el que se vive actualmente en Quintana Roo, específicamente en la zona norte donde las autoridades han sido completamente rebasadas por las actividades de las diferentes células criminales que operan a sus anchas. Se están matando entre ellos, la seguridad del turismo está garantizada, la zona hotelera es impenetrable, son solo algunas frases que en algún momento hemos escuchado de algunas autoridades que no han podido poner freno a esta ola de violencia que cada vez está más cerca de los ciudadanos, pues la delincuencia ha vulnerado hasta la seguridad en los hospitales y la muestra fue hace apenas unos días cuando el poncho, quien fuera líder de uno de los cárteles en Cancún, fue ejecutado junto con su esposa en una clínica privada. La zona hotelera de Cancún, que antes daba la impresión estaba blindada, prueba de sicarios también ha sido quebrantada y los pronósticos de que la situación empeore son muchos. A poco más de 100 días de la jornada electoral en México, el panorama se enrarece cada vez más y se tiñe de rojo durante las precampañas e incluso en la etapa de intercampaña se han registrado varias ejecuciones de aspirantes a nivel nacional. Si bien en Quintana Roo, por fortuna, aún estamos lejos de esa grave situación, ya se dio el caso del primer precandidato que declina a sus aspiraciones políticas por amenazas en contra de su familia. Se trata del empresario Germán Gallegos, mejor conocido como Don Cafeto, quien renunció como precandidato a la presidencia municipal del Tulum por falta de garantías y seguridad. En sus redes sociales escribió, además que la violencia ya nos rebasó y las autoridades no hacen lo necesario para mitigarla. Ya lo adelantaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, quien emitió una alerta a sus ciudadanos para tener cuidado al viajar a ciertos lugares de México, entre ellos Cancún, por el tema de la inseguridad y la violencia, pero además presagió que en las elecciones aumentarían aún más estos casos de violencia y recomendaron no quedarse durante la noche en el centro de Cancún por estos enfrentamientos que se han dado recientemente. A este warning se sumaron el de los Estados Unidos y Canadá, que en estos casos fue para no abordar cruceros de Playa del Carmen a Cozumelo, viceversa, por los hechos relacionados con barcos Caribe, donde un artefacto explosivo detonó en un ferry turístico hiriendo a más de 20 pasajeros. Una semana después se halló un artefacto en otro ferry, por lo que algunas líneas de cruceros cancelaron sus excursiones y tanto los gobiernos de Estados Unidos como de Canadá prohibieron a sus compatriotas el uso de los transbordadores turísticos de la zona hasta nuevo aviso. Pues no se descarta la posibilidad de un atentado, tan es así que hasta el FBI ha intervenido en las investigaciones. Por algo será. A principios de año, el gobierno británico realizó la actualización de la alerta de viaje donde especificaron que destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Los Cabos y Puerto Vallarta habían incrementado su vigilancia, por lo que únicamente se limitaron a dar recomendaciones de viaje, pero ahora la situación está más tensa que nunca. Los dos últimos años han sido los más violentos no solo en Cancún, sino en Puerto Morelos y Playa del Carmen. Hace algunos años parecía un escenario improbable o al menos muy alejado aquel que pronosticaban algunos conocedores en el tema policíaco sobre la situación del incremento en la violencia que ya se percibía en algunos municipios de Quintana Roo. Hoy, con desgracia y con tristeza, vemos que es real, que ya llegó y que lo que se hace para revertirla no parece dar resultados, mientras que la famosa gallina de los huevos de oro se puede cansar si se le sigue descuidando.